Bueno pues a Frankie López, miren aquí andamos con Francisco Navarro y qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a aprender hoy. Lo que te iba enseñando era que de eso de la cochinilla hay poca gente que ya conoce lo que es la cochinilla porque pues duró mucho tiempo que no, que dejó de haberla, fácil unos 70 años. Dejó de haberla. Dejó, no se vía por aquí, no se vía y ahorita se volvieron a infectar las pencas, mira, te digas cómo está. Entonces esto es una infección. Ey, esto es una clase de animalito que está, la penca está infectada, si me entiendes. Ok. Entonces, ey, los antiguos, los indígenas, nuestros ancestros, los nativos, la usaban para pintura. Si te fijas ahorita pues se vela el algodoncito ahí pero, pero agarras el pedazo y aquí era como, si se alcanza a ver ahí, y esta era pintura pura, era. La original pintura. Esto es pintura, era. Wow. Esto, esto te digo, cualquier pintor, para ellos, para ellos esto es oro, o sea, para ellos era oro, ahorita todavía es oro, si me entiendes. Todavía es valioso. Sí, esto, ahorita le llaman grana pero ya tienen huertas o de estos invernaderos ya grandísimos. Especial para. Especial para, pintan hasta barcos, te digo mucho. Pero, ¿por qué? ¿Qué es la, esa clase de pintura? ¿Es muy pegajosa? Pues es, es pegajosa y te digo, aparte es orgánica y es, te digo, de aquí, de esta clase de pintura roja, y así como si, en esto a la hora de molerla, le echas a un vasito, le echas tantito limón y se hace ya, a María puede sacar muchas pinturas de esta, de esto, lo que es de esto rojo. Y es muy pegajosa, tipo, para durar, ya ves las piezas que tengo yo allí, tres mil años, para durar tres mil años. Son de esas, es de esta clase de pintura. Es de esta clase de pintura, de cuchillilla. Esa, esa la, como dices, la pintura original de como pintaban. La pintura original de como pintaban antes, te digo, ahorita le llaman grana, ahorita pintan hasta barcos, barcos grandes de, de que, que andan por el mar, ¿me entiendes? Ha de ser muy, muy. Sí, pero orgánicos, porque no quieren contaminar el agua, y muchos la usan también en el este chorizo, ya ves que antes echaban químicas, pinturas con químicas para el chorizo y todo, y como esta es orgánica, te la puedes comer, entonces no hay problema de que te moleste tu estómago, te salga cáncer, o. Nomás te pintas todo de rojo. Pues sí, nomás, pero por eso lo usan en el chorizo, para que le dé color al chorizo y a las, a las, a las ropa y todo eso. Entonces, así es como se ve una. Sí, sí, ahí está, ahí está todo, todo esto, y te fijas, se ve, es una cosita, es una, tipo animalito blanco, pero, te digo, se ve, lo blanco es donde está el animalito, pero ir ahí está, donde se le dirá, ahí está. Y es un animal eso. Este es un animalito, ese es, ese es la cochinilla, así se le llama cochinilla, nomás que ahorita le dicen grana, pero es exactamente donde le das la pretón, y la pintura no es, creas que es la sangre, la pintura es lo, lo que le están sacando al nopal, lo que le están chupando al nopal, es el extracto del nopal, de ahí, ahí se están manteniendo de eso, se llenan de la pancita, y ya es como, la disuelven, pero esa es, esa es cosa que le están sacando al nopal. Wow, si me entiendes, si era, como quedó eso, si no me lavo las manos, me duele una semana fácil ahí pintada, si me entiendes. Sí. Bueno, pues yo soy a Frankie López. Yo soy Francisco Navarro. Y eso fue por esta ocasión, ojalá hayan aprendido algo. Aprendido algo de la cochinilla. De la cochinilla, ahí estamos, y recuerden compartir este video, ahí estamos, hasta la otra.